¡Bienvenidos al Poli! Bueno niñas, ustedes saben que hoy es un día muy importante, ¿no? Sí Nico, hoy es el primer día que los nuevos estudiantes del Poli vienen a conocer la universidad. No solo eso, vamos a estar pendientes de cómo transcurre esta gran bienvenida que prepara la gente de bienestar universitario para los nuevos estudiantes. ¡Bienvenidos al Poli! ¡Bienvenidos tú! El primer bus llegó al Poli a las 6 y 30 de la mañana. Los inductores fueron los encargados de recibir a los nuevos grancolombianos de una forma muy correcta. Después de nuestras actividades de integración y de conocer a los decanos de sus facultades, Tinto le puso más emoción a la gente. ¡Bienvenidos a uno de los clásicos que tanto le gusta a la gente! Como Miranena Un saludo para vos, para todos Una canción que hermanos De pronto de mis primeras canciones Pero que me ha traído grandes Reconocimientos y grandes satisfacciones Y algo que dice como Mira, mira, nena, mira, mira Que ya no te muestran Y yo paso Esa mirada absurda No me deja soñar No me deja vivir ¿Qué tal estás pasando aquí en el Poli? Super bien, super bien Mi primer día en el Poli Es super bien Nos acogen muy bien Estoy encantado, hasta el momento Acá la estamos pasando super rico También hubo espacio para los grupos artísticos del Poli Queremos que los estudiantes Se sientan acogidos en su casa El Politécnico Gran Colombiano Como cuando un hijo llega a casa La familia se pone feliz El hijo que llega hace tiempos Que no ha estado por primera vez La familia se une y lo acoge Disfruten su universidad Aprovechenlo Porque es una etapa bellísima en su vida Me ha pasado super bien Esta experiencia ha sido única Es genial Es muy chévere Ha sido muy agradable La bienvenida hoy Acá en el Politécnico Y la ha pasado super Es algo No pensé que fuera así la recibía Hoy me desperté pensando en ti Otra noche más que estoy sin ti Tú y tu mirada tan sensual Siempre tú dominas mi lugar Cuando te vi nena me enamoré Te lo juro no hubo nada que era Ser impresionado Solo contigo Para los enamorados Dice Me encantas 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 Y te dije que para la gente Y yo me vuelvo loco La gente Dime si yo te gusto mirar Porque el poli me encanta Con esas manos Arriba muchachos Arriba 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 Y ahora están las mejores bonitas Hoy te encanta verte en ella Compartir para la plena Arriba Arriba Yo te doy la noche en ella Tú me haces tan feliz Si yo estoy cerca de ti